Y si te digo que los Simpsons no son amarillos Y es que durante toda la serie hemos visto que este es su color particular Pero hay un capítulo en donde cuentan el origen de la familia amarilla Y muestran que en realidad estos vienen de un hombre de color Por eso gano menos que mis compañeros blancos El cual era un esclavo al que ayudaron a escapar del señor Ver Y consigue su libertad en Canadá, en donde toma el apellido Simpson ¿Qué? ¿Qué? Pero el detalle más impactante es que la que la ayudó a escapar es muy parecida a Mars Y estos se terminan cazando Dejando la gran posibilidad de que Mars y Homero tengan los mismos antepasados ¿Y eso qué significa? Oh, qué asco ¿Sabías que el hombre topo no es viejo? Y es que en uno de los primeros capítulos de los Simpsons Encontramos una escena en donde este personaje dice que la bebida arruinó su vida Yo soy Casimiro, la bebida arruinó mi vida Y tengo 31 años No te creo Y yo bien pinche pendejo pensé que hacía en relación al alcohol Pero la verdad es que estaba muy equivocado Eres un imbécil Ya que en otro capítulo muestran que este estaba más mamado que el pantalón es cuadrados Pero el pinche Homero le lanza una barra radiactiva a su bebida La cual lo deja como uva seca Es como besar una palanqueta Aún soy yo por dentro querida Arruinó la ¡No, no, no!